y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está aquí Ana Cristina Obrana Cris. Hola. Muy buenos días, ¿Cómo te va? Muy bien, qué gusto saludarte e iniciar la semana contigo en el escritorio. Perfecto, y además me imagino, me imagino cuál fue la tendencia durante todo este fin de semana. Sí, claro, Fidel Castro, por supuesto, estuvo circulando en todas las redes sociales, pero no hubo ninguna como movimiento excepcional al respecto. Lo de siempre, hashtags, personas compartiendo artículos, compartiendo historias, compartiendo quotes, etcétera, pero todo, todo tranquilo. Perfecto. Te ponemos mucha atención, Anita. Gracias. Lo que sí te quiero contar es que, bueno, en esta era de la tecnología y de la información, los jóvenes, pues, han tomado un auge bastante importante. Son, digamos que ellos los que están forjando el futuro y ahora tenemos empresarios de 12 años, de 15 años. Y bueno, el Instituto Tecnológico de Massachusetts dio a conocer el nombre de los 35 jóvenes más innovadores dentro del mundo de la tecnología y entre ellos figura Ronaldo Tenorio. Él es el único representante de Latinoamérica. El joven de tan solo 30 años y originario de Brasil se ganó esta posición dentro de la lista gracias a Hand Talk, esa que estamos viendo en pantalla, una aplicación móvil que ofrece a las personas con discapacidad auditiva una nueva vía de comunicación. Con esta aplicación, las personas llevan consigo a un intérprete a todas partes, de manera fácil, cómoda y económica, pues, pueden transformar las palabras habladas a un lenguaje de signos, el cual es interpretado en la pantalla por el avatar animado que se llama Hugo. Ahí estamos viendo a Hugo en pantalla. Hand Talk por el momento solo está capacitado para la interpretación del portugués al Libra, que es el lenguaje de señas de Brasil, así se le llama. Sin embargo, Ronaldo Tenorio sigue trabajando para que la aplicación pueda traducir en otros idiomas, pues, son 360 millones de personas alrededor del mundo las que actualmente están lidiando con esta complicación y el objetivo es contribuir a solucionar problemas complejos para la humanidad, por supuesto, y bueno, el MIT lo reconoce dándole esta posición dentro de las 35 personas menores de 35 años más innovadoras del mundo. Ya también habíamos hablado de las que fueron destacadas aquí en México, así que, bueno, en Latinoamérica un brasileño, este se lleva el reconocimiento por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y aquí en México también se innova en cuanto a aplicaciones y resolver los problemas más importantes de, pues, nuestro país. Y es que en respuesta a las alarmantes estadísticas que muestran que el cáncer es la tercera causa de muerte en México, un grupo de investigadores y especialistas mexicanos se unieron para crear Aurora. Se trata de un software inteligente que ayuda a los médicos a través de un análisis para que se otorguen diagnósticos oportunos, lo que contribuye a tratamientos más eficaces que podrían incrementar la estadística de pacientes a salvo, porque recordemos que el cáncer, aunque es una de las principales causas de muerte en México y en el mundo, se puede prevenir. El problema es que no se diagnostica a tiempo. El programa de estímulos a la innovación PEI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son los que han financiado este proyecto, el cual es liderado por especialistas de Infotec y del INCAN. Aurora continúa en proceso de desarrollo, sin embargo, se visualiza como una herramienta que será fundamental para la detección del cáncer y, por supuesto, para que se haga un tratamiento y una posible cura. Tiene la capacidad de proporcionar información detallada en diversas bases de datos relacionadas con las alteraciones moleculares. A través de un análisis limita la búsqueda a la información que es útil para el paciente en cuestión, evitando perder tiempo en un mar de información que pueda confundir al especialista. Y es que una de las herramientas más importantes de la tecnología y de las redes es que podamos compartir la información que se genera desde distintos ámbitos y así canalizarla para generar las soluciones necesarias. También los algoritmos que nos permiten clasificar la información. Esto es lo más importante y lo que hace esta aplicación Aurora. Y bueno, vámonos hasta el espacio. Vamos a hablar de FTEP, que es una plataforma online de la Agencia Espacial Europea con la que se pueden crear mapas que ayuden a explorar los bosques. Permite acceder y procesar a los datos solo empleando un navegador web, tan simple como esto. Esta plataforma está en su fase piloto y se eligieron los bosques de Chiapas precisamente para realizar las últimas pruebas. El análisis tomó datos ópticos del satélite Sentiel 2 del pasado 14 de abril y con la plataforma de explotación temática forestal se realizó el mapeo de las imágenes, lo cual arrojó datos de las zonas seleccionadas para posteriormente evaluar sus reservas de carbono. FTEP pretende colaborar con iniciativas como la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal de la ONU, una iniciativa global en la que los países en desarrollo deben recibir incentivos monetarios a cambio de cuidar los bosques y darles el valor adecuado al ser considerados sumideros de carbono. Pues ahí está, porque más de las 100 variantes que nos debemos nosotros medir para poder evitar el calentamiento global, 52 pueden ser medidas, solamente pueden ser medidas desde el espacio, así que plataformas e iniciativas como esta son muy importantes para cumplir los compromisos que se aprobaron después de la COP 21 y se reforzaron en la COP 22 en Marrakech, así que esta es la información, que tengan un excelente inicio de semana. Excelente, como siempre Anita.